Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y bienvenidos al canal. Quiero agradeceros a vosotros vuestro apoyo y bueno, la constancia que tenéis y gracias a ustedes pues vamos creciendo. Ya casi estamos para llegar a los 10.000. Cuando lleguemos a los 10.000 haremos un especial para todos vosotros. En principio lo que vamos a hablar hoy va a ser de Rick, ya que he buscado información y vamos a dar o entregarle alguna información que puede ser muy valiosa para vosotros y entender cómo funciona un poquito más. Voy a repasar muy rápidamente las herramientas del Rick porque ya la hemos visto en otros tutoriales y vamos a ver las novedades que hay con Blender 3.0, que hay novedades buenísimas además con Blender 3.0 con respecto al Rick y un posible problema que ha surgido a muchos compañeros, a muchos suscriptores me han escrito para un problema que tienen en común y va con el tema de las animaciones y el Rick. Vamos a generar una geometría con mayúsculas A. Vamos a hacer una forma muy básica. El AS con el S y la Z puedo hacer este tipo de movimiento. Y vamos a ver la definición de esta pieza. En principio, si no sabes modelar y quieres aprender a modelar, aquí arriba o en la descripción de este vídeo podrás ver una serie de tutoriales que te enseño a modelar. De 0. Luego lo que vamos a hacer es que CTRL R y vamos a verlo de esta manera para generar esta geometría. Para dar definición. Porque si no damos definición vamos a hacer una prueba para que veáis la diferencia. Esto también suele pasar mucho. Va a ser un duplicado de esta pieza. Y en este caso vamos a coger esta. Vamos a darle CTRL R. Vamos a darle más definición. Y a esta la vamos a dejar así. Una vez que tenemos esto realizado vamos a generar una armadura. Mayúsculas A. Todo el mundo sabe cómo se genera una armadura aquí en armadura. Y lo que voy a hacer es que en la propiedad de las armaduras que están en el editor de propiedades vamos a ir donde pone la vista y vamos a seleccionar Infront. Infront. Entre las novedades que hay con Blender aquí tenemos una opción de posición. Vean que podemos posicionar los aces. Lo que es la orientación de estos huesos. Esto no está en la versión 2.92. Esto es nuevo. Y puedes trasladar a lo largo del hueso esta posición para poder verlo mejor. Porque muchas veces está aquí y no se ve muy bien. A veces está bien ponerla en esta posición. Y esto es importante porque muchas veces cuando colocamos los huesos habrá huesos que no están posicionados o alineados. Y cuando vamos a hacer una animación pues un hueso va para un lado y otro va para otro. Entonces necesitamos a veces hacer un stick aquí para saber si los huesos están alineados. Vamos a coger yo lo que se me ocurre. Voy a poner esto aquí. Y una opción para poder hacer este tipo de huesos. Es decir, si yo quiero hacer una hilera de huesos rápida presionamos Control y el botón derecho del ratón puedo hacer que se me genere una hilera de huesos. Al igual que si digo una instrucción lo puedo hacer un poquito más pues con más precisión ¿no? Porque una instrucción es igual que el modelado. Tiene casi las mismas opciones. Al igual que si yo borro esto le digo suprimir y borro el hueso. Yo puedo seleccionar este hueso y este hueso y ponerle una F y se me pinta un hueso aquí ¿vale? Es muy parecido al tema del modelado ¿vale? En este caso vamos a coger y esta es una armadura que la tenemos aquí y vamos a generar otra nueva armadura aquí. Mayúsculas A. Puedo generar las armaduras que yo quiera o necesite. Voy a ponerlo aquí. A esta armadura lógicamente tenemos que volver a darle In Front. Y vamos a para verlo. In Front para verlo ¿no? En este caso vamos a hacerlo con la E de instrucción para ir haciendo esto un poco ¿no? Vamos a emparentar. Primero seleccionamos la pieza y después seleccionamos el hueso. Siempre el orden. Primero la pieza y después el hueso. Control P y le digo Pesos automáticos. Si quieres saber un poquito más sobre los pesos al final del vídeo te voy a dar una lista de reproducción. Donde vas a entender mucho mejor como se colocan los pesos en un personaje ¿no? Vale. En este caso hemos hecho pues el emparentado de lo que es los huesos al objeto. Vamos a hacerlo con este también. Seleccionamos este objeto mayúsculas. Seleccionamos el hueso o la armadura. Control P y Pesos automáticos. Vamos a ver qué tal se comporta esto. Selecciono todo y me voy a la pose. Vean que yo puedo rotar este hueso que está aquí. Le digo rotación. O incluso puedo rotar este que está aquí y podemos hacer la animación. Si lo hago en este lado vean cómo está siendo esta parte. Esto es porque como hemos visto al principio y es algo que también podemos equivocarnos muchísimo. La geometría, siempre lo digo, la geometría y la topología es muy muy importante para la animación. Si no tienes una buena topología y una topología correcta, esto no funciona. Ya lo he comentado varias veces. Al igual que en este caso tampoco está correctamente en los dobleces. Por ejemplo, imagínate que esto es un codo. Esta geometría tan simple como la tengo aquí, esto no es lo correcto para hacer un codo. Si quieres ver cuál es la geometría correcta o quieres aprender sobre la geometría correcta para hacer articulaciones, tenemos que llegar a los 300 likes. Si llegamos a los 300 likes, hago un video tutorial correspondiente a la geometría correspondiente a lo que es los codos y las articulaciones para que no se rompan. Ahora vamos a grabar poses. Muchas veces es buena idea tener poses guardadas en nuestra librería de poses porque las podemos utilizar en el futuro. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una pose de reposo que sería aquí nuevo. Le vamos a dar siempre lo de las poses están en la armadura donde pone pose librería dentro de lo que es las propiedades de la armadura. En este caso vamos a generar una nueva y ya se ha grabado. Lo que voy a hacer ahora es modificar esta pose ahora, roto todo esto de aquí, por ejemplo. Selecciono todo y genero una nueva pose. Ahora tengo pose de número 1, la pose de reposo y la pose de número 1. Si le doy aquí en donde pone pose y le aplico, se me va a quedar 0. Pero si yo le doy en donde pone pose 1 y le doy aquí, se me va a poner como estaba antes. Entonces ya tengo una librería de poses grabada. ¿Para qué te puede hacer funcionar esto? Importante para la animación. Pues que yo puedo. Fíjate la habilidad que puedes conseguir con esto. Vamos a la pose normal. Vamos aquí. Le digo la I. Vamos a poner todas las rotaciones, localización, rotación y escala. Y después aquí por ejemplo vamos a poner, o en el centro le ponemos esta. Y después volvemos aquí y le decimos quiero que vuelva a trabajar la pose de reposo. Y fíjense lo que hace. Ya esa pieza se me va a posicionar al centro. Súper rápido podemos hacer una animación. Entonces si te dedicas un poco a trabajar las poses y grabarlas para tener tu librería. Para aquellas poses que son importantes para ti y que vas a volver a utilizar. Este sería tu apartado, tu herramienta. En las poses, en las keyframes de las poses. Entonces, por ejemplo podemos ver que aquí en la I, siempre en Blender 3.0, si yo pongo I. Ana ha añadido localización, rotación, escala y custom propiedades. Y propiedades customizadas. En esta opción, este Blender 3.0 ha añadido al hueso, a cada hueso, una propiedad de una keyframes. Es decir, si yo presiono la I, estos son los keyframes que vas a poder poner en tu animación. Bueno, hay una que han añadido que es localización, rotación, escala y propiedades customizadas. Esto quiere decir que podemos customizar aquellas propiedades de nuestros huesos individualmente. Para que funcionen como nosotros queremos en esa parte del objeto del hueso, ¿vale? Esta opción hace referencia a custom propiedades, a esta opción de aquí de los huesos. Seleccionando el hueso aquí abajo, ¿no? Y le añade. Si quieres que haga un tutorial destinado a las propiedades customizadas, puedes ponerlo en los comentarios. Vamos a seguir. En este caso, tenemos una animación y nos funciona de esta manera. Si nos vamos al Blender a 2.92, que lo tengo aquí instalado, y vamos a las propiedades, vamos a verlo para ver lo que teníamos. Nos vamos a la I y vemos que no tenemos la propiedad que se ha añadido de lo que es las propiedades customizadas, ¿vale? También, si nos vamos a la armadura, ¿se acuerdan? Que en la armadura, aquí teníamos una propiedad que nos dejaba ver los huesos, pero también podíamos colocar el axe donde queríamos. De cuenta que el axe es la posición. Vean que se coloca aquí, que a veces no se ve. Si nos vamos a Blender 3.0, vemos que sí tiene aquí abajo, en la parte de la armadura. Vámonos aquí. Y vean lo de los axes que teníamos en la posición, ¿se acuerdan? Que lo habíamos hablado antes. Otra de las cosas que han añadido en Blender 3.0, que es brutal, es la capacidad de poder hacer unos in-between. Una opción que se llama pose in-between, que esto significa intermedia, pose intermedia, ¿vale? Esto, lo que vamos a hacer es que podemos suavizar esa pose intermedia. Muchas veces, no sé si te has encontrado, si ya trabajas directamente con animaciones, en las que a lo mejor dices que se ha doblado mucho y quieres que haya una pose intermedia para que aquí no baje tan rápido. Sino que quieres una pose intermedia para que esto, a lo mejor, me lo estoy inventando un poco, haga esto, ¿no? Vamos a coger este tema y haces una pose intermedia para que haga un movimiento intermedio. Vale, esta nueva herramienta no te va a hacer milagro, pero sí va a poder hacer que dentro de la variación que tiene de un punto a otro, puedas hacer una intermedia de manera más precisa, ¿vale? Incluso cambiar poses claves. Por ejemplo, yo quiero que aquí no baje tanto, pero quiero que sea más progresivo. Me voy a poses, me voy a in-betweens y vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, que es pose reset y ves que me va, arriba me aparece un medidor y vean que puedo trabajar un poco más esto. Esto significa que si yo lo pongo aquí ahora, le digo la I, le puedo decir que me lo ponga justamente, me haga un keyframes ahí. ¿Qué me va a hacer el objeto? Pues se me va a mover ese objeto, ese personaje. Este personaje se me va a mover ese hueso en esa parte, vean que ahora tiene menos presión. Si queremos que sea con más intensidad, vamos a seleccionarlo todo y vamos a trabajar en esta línea de aquí a aquí. Y date cuenta que aquí tenemos una línea de reposo. Vámonos en la parte de aquí, por ejemplo, esta parte de aquí. Y vamos a darle una pose, por ejemplo, de reposo. Vean que aquí te pone pose relax, ¿vale? Vamos a poner de relax. Relax es cero, ¿vale? Y al máximo. Vean que esto da como toda la animación. Pues entonces vamos a hacer que a lo mejor no se relaje tanto, que aquí se relaje un poquito. Lo dejamos ahí, le damos en ahí y le digo todas las propiedades. A ver qué ocurre. Y lo que va a hacer es que, vean que hasta aquí se me va a quedar a como lo he puesto. Esto te va a hacer que puedas hacer poses intermedias mucho más precisas para que esa animación quede más fluida, ¿vale? Es interesantísimo. Lo podrás ver aquí, que aquí tienes pues varias opciones para poder hacerlo. Bien, pues que sepas que esto te va a hacer la vida más fácil y te va a ayudar muchísimo a la hora de crear aquellas poses de paso. Que a lo mejor antes era más complicado. Con el Blender 2.92 se podía hacer, pero no tenías estos tiradores. Si lo haces con mayúscula, puedes ir despacito por si quieres más precisión. Y si lo haces con Control, vas de 10 en 10. Vean que vas de 10 en 10, ¿no? Lo bueno de esto es que si te das cuenta ves que desaparecen los huesos. Si yo digo al H, me van a aparecer los huesos, ¿vale? Con la herramienta activa, sin hacer nada. Y si quiero desaparecer esos huesos porque yo quiero ver la animación más precisa, presiono la H y vean que ya desaparece. Vamos a hablar ahora sobre un problema que les ha pasado en muchas ocasiones y que quiero hablar un poco sobre este tema, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a animar un poco, vamos a ponerle huesos a este personaje, lo que es la cabeza y el gorro. Y en muchos casos ustedes han tenido el problema de que cuando pones un accesorio, pues ese accesorio no va acorde con el movimiento de este personaje, ¿no? Pero si queremos mover ese gorro, por ejemplo, o ese accesorio, pues nos cuesta muchísimo. Hay una forma, o hay varias formas que yo utilizo. Seguro que habrá más, si tienes alguna más de las que yo no he nombrado aquí, ponlo en los comentarios para que todos podamos aprender. En principio lo que voy a hacer es que, si te das cuenta, esto es una pieza y esto es otra. Si yo quiero que esto tenga una animación, lógicamente, si yo digo Control J y muevo a Susan, se mueve, ¿no? Y si yo le pongo huesos a esto, lógicamente, se va a mover todo. ¿Cuál es el problema de esto? Que si tú quisieras quitarle el gorro a Susan y hacer un movimiento, por ejemplo, que Susan coja el gorro y lo mueva con la mano, no lo vas a poder hacer o va a ser muy complejo. Pero, sí podrás hacer que el gorro esté pegado totalmente a Susan y que con cada movimiento que hagas, pues, el gorro ni se mueve, ¿no? Entonces, para animaciones simples está muy bien, ¿no? Otra de las cosas que tienes que hacer, y eso es importantísimo, vamos a separarlo, la L, la P y la selección, para ponerlo en dos piezas separadas, que esta es otra forma de hacerlo. Cosas que también tienes que tener en cuenta es la limpieza de las transformaciones, porque las animaciones también influyen. Muchas veces, te das cuenta, con huesos no funciona correctamente, ¿vale? Eso es porque no tienes aplicadas las transformaciones, porque la moja ha hecho alguna modificación. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar con Control-A y vamos a decirle todas las transformaciones, Control-A y todas las transformaciones. Es decir, vamos a aplicar todas las transformaciones para que se mantenga como a cero, ¿no? Una vez hecho esto, importantísimo este paso, lo que vamos a hacer es ponerle una cadena de huesos. Pero para ello lo que vamos a hacer es que voy a coger mayúsculas S, cursor a la selección, mayúsculas A y generamos una armadura. Vamos a, aquí le vamos a decir que, Infront. ¿Vale? No te preocupes ahora de entender cómo funciona y cómo se coloca los huesos, porque al final del vídeo te voy a dar una lista de reproducción, donde te voy a enseñar a trabajar un poco mejor los huesos, con más paciencia, ¿no? El caso es que voy a coger, y lo típico, voy a ir a modo de edición para editar el hueso, y le voy a decir una instrucción, lo voy a hacer de esta manera, una instrucción aquí. Me voy a ir al 3, y lo voy a dejar aquí con la G. ¿Qué ocurre? Yo lo que necesito es que, Susan, vamos a ponerle... Sí, vamos a dejar esto aquí, vamos a dejarlo un poco, por ejemplo. Por eso si fuera un cuello aquí. Yo lo que necesito ahora es que, Susan, el gorro no esté unido a esta hilera de huesos. Es decir, este hueso, si yo lo intentara mover, se me va a ir con Susan y me va a deformar la malla. Para que esto no me ocurra, lo que voy a hacer es que voy a coger este hueso, le voy a decir ALPE y le voy a decir CLEAR PARENT. Es decir, lo que va a hacer ahora es que me lo va a separar, ¿vale? Pero no es lo que yo quería hacer. Lo que yo quiero hacer ahora mismo es que quiero que pertenezca al mismo hueso, a la misma hilera de huesos, porque ahora mismo no pertenece, ¿vale? Me gustaría que perteneciera a la misma hilera de huesos, pero que estuviera separado. Vale, pues para que esto siga estando unido con esta hilera de huesos, pero que no esté unido físicamente, pues para eso lo que hacemos es que le damos a... Selecciono aquí, selecciono aquí, le digo CTRL-P y le digo KEP OSET, ¿vale? Entonces ahora lo que va a hacer es que si yo hago una KEP, vean que tiene como una tira de puntos aquí. Esto significa que está unido, pero que yo puedo mover este hueso independientemente para que no me afecte a la hilera, pero sí está unido, ¿vale? Entonces, vamos a darle un CTRL-Z para que se coloque en el sitio. Y ahora vamos a añadir lo que es la geometría a esta hilera de huesos. En este caso lo que vamos a hacer, nos vamos a seleccionar los huesos, nos ponemos en Pose, y yo selecciono la parte del gorro y la parte de este hueso. Si ves que no te funciona esto, es porque aquí en edición tienes esta parte seleccionada. Si ves que no te funciona, porque muchas veces al tener esto seleccionado, no puedes seleccionar, si estás en Pose no puedes seleccionar las piezas de atrás, pero desactivando esta opción lo puedes hacer. Vale, fíjate, selecciono el gorro, selecciono el hueso y le digo ahora CTRL-P y le voy a decir Bones. Entonces, ¿qué va a hacer? Que este gorro va a estar emparentado con este hueso. Voy a coger este ahora. Selecciono a Susana, selecciono el hueso, CTRL-P y Bones. ¿Qué voy a hacer con esto? Que si yo ahora muevo el gorro, se me mueve, pero si muevo a Susana rotándola, ven que el gorro aparece, se queda justo pegado a esta animación. Esto es uno de los problemas que tenían muchas personas que decían que, ¿cómo es posible que, cómo puedo hacer que el gorro se mantenga directamente al personaje? Pues lo seas así. ¿Cuál es el problema? Lo bueno es que además puedes, si necesitas que el gorro se separa de Susana, ¿vale? Porque quieres hacer una reverencia o lo que sea, pues puedes hacerlo. Y en la descripción de este vídeo o en el enlace que verás en la parte superior, encontrarás un enlace de una lista de reproducción de cómo funcionan los huesos, de cómo se aplican, de cómo generar ese pintado de vértices para que puedas hacer una animación más correcta. Y, sobre todo, puedes entender un poco más lo que es el rig que Blender posee y las herramientas que tiene. Hemos visto en este tutorial las novedades y demás. Si por casualidad necesitas entender un poquito más cómo se modela de manera más productiva, de una manera más profesional y desde cero, en la descripción también puedes encontrar un enlace donde puedes hacer, te dirigirá a la plataforma de cursos que tenemos y podrás acceder a los cursos que se vayan subiendo a esa plataforma. Espero que te haya gustado este tutorial. Espero que lo puedas compartir, que ayudes, que des like y que te suscribas para que este canal pueda seguir creciendo y, sobre todo, podamos llegar a los 10.000 suscriptores y seguir avanzando. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en los siguientes tutoriales.